Se trata de una visibilización respecto de muchas situaciones que fuimos conociendo se han dado en este lugar y sí, primeramente a raíz de una denuncia que muchos y muchas pudimos conocer que se hizo de forma anónima a través de las redes, pero más tarde y el pasado 23 de mayo se formaliza en una denuncia penal realizada en el Ministerio Público de la Acusación sobre diferentes tipos de abuso y acosos a una trabajadora de este sitio por parte de uno de los dueños, aunque los demás están señalados como cómplices también. Celeste, ¿se sabe cuántas son las víctimas? No, en realidad yo te puedo hablar de una persona denunciante y puedo hablar de que ya han surgido otros testimonios donde otras personas también se han atrevido a relatar diferentes situaciones de acoso, de abuso, pero no hay formalizadas nuevas denuncias. Desde la Casa de Cristal dicen que está desvinculada a la persona que fue denunciada. De todos modos, vos pedís ahí que haya también una inspección para con el lugar porque hay algunas irregularidades de las que diste cuenta. Así es, creo que son cosas muy distintas de que ahora esta persona, como han hecho saber a través de un comunicado por las redes también, los titulares de este local comercial, la desvinculación no quita la responsabilidad que también este sitio tiene sobre alguna de las situaciones que aquí se dieron, ¿no es cierto? Por otro lado también quiero comentar que fui en distintos momentos llamada por quien se da a conocer como el abogado de esta firma, con quien no he mantenido un diálogo, me parece que no es lo que corresponde, yo solo estoy acompañando por un lado a las personas que son víctimas de estas situaciones a las cuales por supuesto les creemos, a quien ha formalizado la denuncia y a las demás que están en otro tipo de proceso, asimilando todo lo que les ocurrió. Y por otro lado, concretamente desde el Consejo Municipal hemos hecho dos expedientes que ahora comenzarían a tener estudios, uno tiene que ver con una inspección de manera urgente, ya que también a través de relatos de víctimas, algunas de ellas trabajadoras, estas personas de esta casa, también de gente que es habitué, que viene a este lugar a divertirse, supimos de distintas irregularidades, como por ejemplo que no tiene salida de emergencia, o sea, lo que está señalizado como salida de emergencia, en realidad da a una puerta de un local vecino, lo cual es muy grave, un sitio donde además aloja mucha más gente de la capacidad para la cual tiene permitido, entre otras. Más allá de este pedido de inspección, de carácter urgente, también solicitamos el cierre preventivo, porque nos parece que estas irregularidades, pero sumado a la gravedad de las denuncias que ya se han formalizado en la justicia, de situaciones que han puesto en peligro la integridad física, psíquica de la persona denunciante, y muchos de esos hechos se dieron aquí en este lugar compromete claramente la integridad de otras personas y nos parece que reviste peligrosidad. Por lo tanto, hemos solicitado el cierre preventivo y estos proyectos que estoy mencionando fueron acompañados con la firma de varias concejalas, o sea, distintos espacios políticos que se sumaron a este pedido. Dentro de esas irregularidades y dentro de esos relatos y de lo que vos acabás de decir, ¿puede ser que la víctima, de la que todos conocemos por su nombre, haya sido drogada? ¿Está dentro de la causa? Sí. Nosotros no podemos dar por ahí demasiados detalles, ¿no?, de lo que, tanto de lo que la persona denunciante, tampoco como lo de los testimonios que vienen a ratificar su declaración, ¿verdad? Pero sí, hay situaciones realmente gravísimas, podemos decir, que se han reiterado en diferentes ocasiones y que tiene que ver con la vulneración clara de distintas formas hacia cualquier persona. En este caso, a... ¿Qué dice la denuncia? ¿Qué dice la denuncia? No, no podemos hablar. Solamente puedo mencionar que se está indicando como... O implicando en acosos de distinto tipo, porque va desde lo laboral hasta lo sexual y abusos también. ¿Se han materializado esos acosos? Sí, claro. Sí, sí, sí. Claro, se lo acusa de todos estos delitos. ¿El nombre se lo conoce? Sí, nosotros, por supuesto, tenemos, conocemos el nombre de esta persona, como también la de sus socios, que son indicados como cómplices, como personas que también eran al menos conocedoras de todas estas situaciones. Así que, bueno, es algo que está, en este caso, nos parece resguardado en el expediente, en la investigación. Y nosotros, hoy, nosotras, nosotros hemos elegido venir a visibilizar aquí estos hechos denunciados, primero de manera anónima y en las redes, porque muchas veces el miedo y muchísimas otras situaciones no permiten que el primer paso sea ir a la justicia. Y también porque entendemos que a las mujeres mucho más nos cuesta que nos crean. Entonces, luego el paso de la justicia, un acompañamiento desde distintos lugares que estamos haciendo muchas compañeras y nos parece que reforzar, comentar en las puertas de este lugar que no queremos que siga pasando esto y que ya no nos callamos, es parte de lo que queríamos decir hoy y que vamos a seguir diciendo. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina